...de jarabana y el arco del sur mío, así me habló, lo dejé santo viejo, cuidado de Chiruzán. El juez de mario, que causa petición, y cuando es de muy soja, sin una maravita, a de llorar de pena, un día de lúrbico. ...de jarabana y el arco del sur mío, cuidado de Chiruzán. El juez de mario, que causa petición, y cuando es de muy soja, sin una maravita, a de llorar de pena, un día de lúrbico. ...a de llorar de pena, un día de lúrbico. ...a de llorar de pena, un día de lúrbico.